Ludo-Cuento es una ludoteca itinerante con la cual formamos lectores desde primera infancia, uniendo el mundo de la lectura con el mundo del juego. Apostamos a que uniéndolos, poco a poco, desarrollamos el placer por la lectura. Es así como visitamos escuelas y en las mismas aulas de clases les contamos cuentos elegidos con pinzas en diferentes formatos. Establecemos un espacio para conversar, pero luego abrimos las puertas para pasar a nuestra ludoteca en donde encuentran diversos juegos que tienen relación con los cuentos que les hemos contado. Jugar, crear, el desarrollo de la creatividad unido a la lectura sabemos que dará buenos resultados. Totalmente enriquecedora, enriquecedora tanto para nuestros niños y niñas como también para el equipo de docentes que nos acompaña. Es una oportunidad para que los niños disfruten una vez más del goce lector, de sentirse motivados por conocer historias, cuentos. Cuando uno los acompaña en esta experiencia hemos podido observar que los niños disfrutan minuto a minuto. A cada una de las instancias donde los motiva el equipo que los acompaña los involucra, los suma, los chicos quieren participar, quieren indagar, bailan, juegan, se motivan muchísimo. Quieren seguir jugando, quieren volver a ir a trabajar con el material lúdico que ustedes traen. Entonces para nosotros ha sido una motivación para los niños y ellos obviamente que lo manifiestan de esa manera. Querer ver y participar nuevamente de esta experiencia. En estas experiencias que desarrolla Fundación Mustakis es poner en el centro a los niños y niñas potenciando experiencias que tienen relación con el goce lector. Lo más destacable de estas experiencias de Mustakis son las ludotecas itinerantes ya que a través de ellos los niños pueden desarrollar su autonomía, la interacción entre pares y la exploración sensorial de los diferentes materiales dispuestos en estas ludotecas. Despertar el interés y curiosidad por escuchar el relato de una historia a través de un cuento. Y en segundo lugar tienen la oportunidad de elegir, experimentar, jugar, trabajar colaborativamente a partir de estos recursos educativos. Ludo Cuento cumple seis años y en esta labor de formar lectores desde primera infancia que puedan cultivar poco a poco el placer por la lectura, este 2023 trabajamos junto a la Fundación Belén Educa en cuatro de sus colegios. Los vistaremos una vez al mes durante seis meses. Lecturas, juegos, creatividad será el foco de este trabajo junto a Ludo Cuento.